En esta asesoría aprenderás qué es el área y cuáles son las fórmulas para obtener el área de las diversas figuras. Bien, cuando se unen tres o más líneas en un mismo plano, se forman las figuras geométricas en dos dimensiones, ancho y alto. Al unirse, delimitan el área o la superficie de un puerto. El área se mide en unidades cuadradas porque ambas dimensiones se multiplican. Es decir, si tomamos el metro como unidad de medida, entonces el resultado estará en metros cuadrados. Si utilizamos el centímetro, entonces en centímetros cuadrados. Veamos entonces cuáles son las fórmulas de las siguientes figuras. Comencemos por el cuadrado. La fórmula del cuadrado es área igual a lado por lado. Entonces vamos a sustituir los valores de esta figura. Ahora, tenemos entonces que el lado es igual a 20 centímetros por, como sabemos, todos los lados de un cuadrado son iguales, por lo tanto, va a ser por el mismo valor, 20 centímetros. Ahora veamos para el caso de los rectángulos. La fórmula es área es igual a base por altura. Ahora, vamos a ver entonces la medida de nuestra base. Son 28. Área es igual a 28 centímetros por altura. Vamos a ver, vamos a ver cuánto mide nuestra altura. En este caso son 16 centímetros. Nuestra área entonces será igual a 448 centímetros cuadrados. Veamos la siguiente figura. Para el caso del rombo, la fórmula para obtener el área es área igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Vamos a sustituir los valores. Diagonal mayor que mide 20 centímetros por diagonal menor que mide igual a 20 centímetros. Sería entonces 20 por 20, 400 centímetros entre 2. Finalmente, nuestra área sería igual a 200 centímetros cuadrados. Veamos la siguiente figura. Ahora, tenemos un pentágono y la fórmula es área es igual a perímetro, es decir, toda la orilla de nuestra figura, por acotema del punto hacia uno de los lados entre 2. Sería área igual a perímetro. Si este lado mide 10, lo multiplicamos por 5, 10, 20, 30, 40, 50 centímetros por nuestra apotema, que es del punto hacia uno de los lados, es decir, del centro hacia uno de los lados. Y nos da que mide 8 centímetros. Por lo tanto, 50 por 8 nos va a dar igual a 400 centímetros entre 2. Entonces, área igual a 200 centímetros cuadrados. Bien. Ahora vamos con la fórmula del círculo. Nos dice que el círculo, para obtener el área, debemos multiplicar pi, que es igual a 3.1416, por radio al cuadrado. En este caso, el radio se mide del centro del círculo a uno de sus extremos o circunferencia. Sería entonces 10 centímetros. 10 centímetros. Aria entonces igual a 3.1416, por 10 al cuadrado. Recordemos que cuando multiplicamos el cuadrado, quiere decir que ese mismo número lo vamos a multiplicar por sí mismo. Entonces, sería 10 por 10, 100 centímetros. Y finalmente, área igual a 3.1416, por 100, 314.16 centímetros cuadrados. Ahora vamos con el trapecio. Y la fórmula es base mayor más base menor entre 2 por altura. Vamos a sustituir los valores. Área es igual a base mayor, que mide 30, más base menor, que mide 20, entre 2. Lo que sería igual a 50, entre 2, igual a 25 centímetros. Entonces, área igual a 25 centímetros, por la altura. En este caso, la altura, mide 15 centímetros. Entonces, el área sería igual a 25 por 15, 375 centímetros cuadrados. Por último, el triángulo, que la fórmula es base, por altura, entre 2. Vamos a sustituir la fórmula por los valores. Entonces, área igual a base, que mide 30, por la altura, que mide 26, entre 2. Entonces, área es igual a 780, entre 2, área igual a 390 centímetros cuadrados. Y estas son las diversas fórmulas que podrás encontrar para obtener el área de las figuras geométricas. ¡Suscríbete al canal!